Vuelven otra vez los pasos marciales a destacar por encima de los silencios de Santa Ifigenia. Cuando se conmemora el aniversario 122 del Grito de Baire, cadetes de la Escuela Militar Superior, Comandante Arides Esteves Sánchez, Orden Antonio Maceo y Camilitos de la provincia de Holguín, llevaron a cabo la tradicional Guardia de Honor que se le rinde al apóstol en fechas especiales. Ofrendas a título del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de ejército, Raúl Castro Ruz, de los consejos de Estado y de Ministros y del pueblo de Cuba, fueron depositadas en el mausoleo que guarda los restos del cubano más universal. Fue aquí, ante una representación del pueblo de Santiago de Cuba, donde se recordó la gesta libertaria del 24 de febrero de 1895, retomada en el poblado de Baire, cuando un grupo de veteranos volvieron a las armas contra el colonialismo español en la llamada Guerra Necesaria, preparada en muchas de sus esencias por José Martí. Posteriormente, cadetes y camilitos personalizaron el homenaje dentro de la cripta martiana para luego extender el tributo ante la piedra que eterniza la presencia del comandante y jefe Fidel Castro Ruz en esta indómita tierra. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Pum!